qué tal cómo están en esta ocasión les vamos a mostrar cómo obtener la transformada inversa de la plaza entonces es muy sencillo y aquí tenemos para recordar de la notación número 1 es lo que habíamos hecho hasta antes de este vídeo obtener una transformada de la plaza de una función que se llamaba f la representamos como f minúscula y después de haber aplicado o después de obtener la transforma de la plaza lo representamos con una letra mayúscula f de s entonces primero trabajamos con una expresión que tenía te y nos quedaban una expresión que tuviera ese como variable muy bien pues ahora lo que vamos a hacer en la transformada inversa se representa por la l a la menos 1 así como lo tengo en la expresión número 2 vamos a empezar con una expresión que ahora tiene ese y como resultado vamos a obtener una expresión que tiene te como variable muy bien y para hacer esto pues tenemos algunos ejemplos así que pues vamos a empezar miren aquí está lo que les comentaba empezamos con una función que tiene ese y vamos a acabar con una que tiene este entonces para encontrar la transformada inversa de la plaza tienen que fijarse a qué se parece de las tablas si es que van a usar las tablas bueno pues de la tabla aquí en particular miren deje la anotación afortunadamente la tenía para está la número 3 que es la que se parece más ahora vamos a buscar de este lado si se acuerdan antes cuando teníamos de bueno pues buscamos de este lado la que se parecía y nos daba como resultado este pero ahora vamos a buscar aquí esta es la que se parece un poco para llegar a lo que es la transformada inversa que miren aquí también está la anotación entonces de la misma tabla que ya les habíamos compartido esta nada más recuerden que ahora van a buscar sobre esta parte a ver a qué vamos a llegar como resultado final entonces aquí como tengo 1 sobre ese a las 5 podemos decir que se parece a esta opción porque tiene está elevado a alguna potencia entonces aquí vamos a checar por ejemplo como ya está la 5 quiere decir que le sumamos 1 entonces ese número pues podría ser justamente el 4 entonces si aquí tenemos 4 más 1 va a quedar 5 pero me hace falta completar algo porque necesito un 4 factorial en la parte de arriba así que tipo como hacemos las integrales como se tiene que completar con un una constante entonces que va a ser el 4 factorial aquí la estoy agregando en la parte de arriba multiplicando vamos a decirlo y tiene que salir dividiendo es decir la operación contraria que estemos haciendo así que aquí sacó el 14 factorial aplicamos la transformada inversa y pues el resultado va a ser lo que tenemos al lado aquí en la tabla entonces pues ahora va a quedar solamente el 1 sobre 4 factorial t a la cuarta que ese es el resultado que tengo ahí y de esto si ustedes lo quisieran desarrollar pues ya nada más le ponen en la calculadora 4 factorial recuerden que el factorial lo pueden encontrar en la tecla que está x a la menos 1 en la parte de arriba en el modelo que tengo que estoy viendo aquí en la mano pero se activa con el shift porque está en color amarillo entonces nada más tengan un cuidado de revisar esto y aquí pues les voy a presentar una widget de world from alpha que es como una pequeña aplicación cita que si ustedes tuvieran alguna página lo pueden pueden copiar este código y pegarla y les aparece esta widget ahí su página para que la puedan trabajar así que aquí escribí en la parte de arriba la función como la tenía originalmente que es uno sobre ese elevado a la 5 la variable de la perdón la variable de la función es ese y la variable el tiempo este entonces ya lo único que hacen es darle aquí en son me les va a aparecer esta nueva ventana y aquí está el resultado de cuarta sobre 24 así que pues ya está bien comprobado y nos podemos ir al otro ejercicio y en el ejemplo número 2 déjenme bajar esto para que todavía no sé no nos espoilemos nos pide encontrar la transformada inversa de la plaza de esta función que es g mayúscula s es igual a 2 sobre s a la menos 3 s menos a la menos 4 s y no se preocupen se ve aparentemente complicado pero no pues es muy sencillo porque podemos buscar en la tabla algo que se parezca entonces aquí está ese que está en la parte de afuera va a pasar puede multiplicar a los dos entonces ya se parece mucho a la de la tabla a la expresión número 25 a la fórmula y de esto pues vamos a poder ver este que necesitamos sacar por ejemplo este 2 lo podemos sacar y ya nos va a quedar algo muy parecido a esta expresión entonces vamos a ver qué le podemos hacer para empezar pues el reacomodo sería 2 sobre ese bueno poner la transformada de la plaza la inversa para indicar que vamos a empezar con ese procedimiento sacar el 2 de desde el principio y se acuerdan de que había una propiedad que se llama de linearidad en cuando cuando hacemos las transformadas de así de la plaza directas entonces bueno aquí también vamos a poder separar y tener dos transformadas inversas y del número 2 pues ya vieron ya los saque llenados me queda cada uno sobre ese entonces ahora sí si aplicamos la esta expresión pues tenemos la función de escalón la función de escalón unitario que la función de heavy side está también tenemos un vídeo en la parte de arriba se los podemos dejar y también en la parte de abajo para que revisen las funciones unitarias entonces de ahí ya nada más es cuestión de fijarnos cuánto vale la c para poder sustituirlo es decir el número que tiene en la parte de arriba aquí chequen que como están negativos entonces así los voy a dejar los dos que sería t menos 3 para 1 y t menos 4 entonces aquí está y esto pues les digo es una función unitaria pues va a tener también su gráfica pero ahorita la vamos a revisar y pues bueno vamos a ver este por lo pronto aquí se le podemos dar la anotación ahora g minúscula t es igual a esto y la gráfica pues como les comentaba aquí está los valores en los que va a haber un como se dice pues un escalón citó van a estar entre el 3 y el 4 recuerden que estas líneas pues deberían de ir punteadas porque no está definida la función y el 2 que está en la parte de abajo que está multiplicando se refiere a esta altura a la que se presenta en esta línea de aquí muy bien entonces pues bueno eso también lo vamos a poder revisar en wolfram alfa en la widget aquí está no acá déjenme checar nada más que si corresponda es la de dos tercios que cambié de lugar con la mitad les muestro la la widget que había abierto entonces aquí son dos tercios tal por cierto aquí nada más cambia la función delta en lugar de u no se preocupen pues es la que refiere al impulso unitario nada más la delta de dirac pero ahí está el resultado lo tenemos igualito nada más por la el nombre la forma de llamar a la función bueno pues ahora sí vámonos con el ejemplo 3 y este ejemplo 3 a lo mejor este se ve complicado tampoco está complicado van a ver que será muy sencillo en esta parte lo que tenemos que hacer es primero separar cada una de las fracciones y para hacerlo vamos a utilizar las fracciones parciales si ustedes recuerdan y si no pues también les podemos dejar un vídeo aquí abajo de fracciones parciales para que puedan recordar y sobre todo aquí les vamos a mostrar una forma muy rápida de hacer la fracción parcial ustedes lo pueden comprobar haciéndola de forma larga así como se hace comúnmente y con este método que funciona muy bien entonces vamos a como ya está factorizado ya podemos decir que va a haber un número a b y c arriba de cada fracción que se puede descomponer de esta forma y al hacerlo así se va a parecer más a una de las formas de aquí de la tabla de la plaza así que pues si recuerdan cuando en el procedimiento de las fracciones parciales una vez que ya separamos bueno pues vamos a hacer la suma el común denominador pues va a ser la multiplicación de cada uno de estos que es lo que están viendo aquí en la parte de abajo y después pues se hace la división todo esto entre el primer término y lo que se va a quedar con la a son los términos que no están por ejemplo ese menos uno no va a aparecer con la b pasa lo mismo ese más dos no va a aparecer pero aparecen los otros dos y con la c lo mismo van a aparecer los dos primeros entonces después de hacer esto recuerdan que como se igualaba aquí pues no nos alcanzó el espacio hay pues un 0 aquí no le ponemos igual se van a poder eliminar los por cierto de la expresión original que sería esta más bien entonces sería uno sobre ese menos uno es igual a todo esto así que como son los mismos denominadores se pueden eliminar y nos vamos a quedar solamente con esto 1 es igual a a y todo esto de aquí si recuerdan en el procedimiento normal de las fracciones parciales vamos a decir el procedimiento más largo que a lo mejor es el que ya saben se hacía la multiplicación de esos dos términos luego por la de estos dos términos luego por la b estos dos términos luego por la c y después se iba agrupando por ejemplo lo que tuviera s cuadrada bueno pues se igualaban a algo por ejemplo aquí como del lado del 1 no hay una s cuadrada pues se escribió un 0 pero ese procedimiento largo si lo quieren ver pues les digo en el vídeo de fracciones parciales pero aquí les traemos otro otra forma de hacerlo que les digo es más cortito entonces aquí estos números que están apareciendo son las raíces que podríamos identificar de los denominadores déjenme les pongo aquí las raíces recuerden que perdón recuerden que es el punto donde se hace cero por ejemplo cuando cruza con el eje de las x una función ahí en ese punto donde se hace cero pues es la raíz o la solución de alguna ecuación entonces por ejemplo aquí los números que hacen cero este primero pues sería el 1 positivo en este el menos 2 y en este el menos 4 entonces eso es lo que podemos sacar del denominador primero que números lo hacen cero entonces ya que tenemos esos números pues el 1 lo voy a utilizar donde está la a en esos dos términos lo sustituyo en la s y lo que están viendo ahorita ustedes aquí en este renglón para la b voy a hacer lo mismo la b va a estar igualada al mismo 1 lo voy a ahí está creo que lo podemos ver mejor la b va a estar igualada al mismo 1 pero ahora con sus dos términos en lugar de la s vamos a escribir el menos 2 y lo mismo con la c entonces de esto se hacen las operaciones normales el vamos a sumar aquí 1 más 2 1 más 4 déjenme lo subo para que ustedes vean cómo nos va quedando aquí 1 más 2 pues ese 3 1 más 4 5 así con cada número menos 3 aquí quedaría 2 positivo menos 5 y menos 2 y bueno después que se hace muy fácil solamente hay que multiplicar aquí va a ser 3 por 5 15 menos 6 y 10 y de aquí solamente hay que despejar los valores si se fijan es un procedimiento más corto que andar este resolviendo un sistema de ecuaciones que sería muy bueno que lo intentaran para que practiquen también esa parte que de repente se puede utilizar entonces aquí a la hora de hacer el despeje como el 15 está multiplicando pues va a pasar dividiendo lo mismo con el menos 6 y el 10 entonces nada más recuerden que el menos del 6 pues no se nos vaya a olvidar como pasa multiplicando no se cambia el signo se deja igual solamente en sumas y restas cuando pasan de un lado a otro hay cambio de signo entonces ya tenemos los valores de a b y c que justamente vamos a sustituir aquí para poder tener las fracciones parciales separaditas y que podamos aplicar una de las fórmulas de la tabla de la plaza entonces sustituimos y por cierto aquí es lo mismo si ustedes tuvieran el un quinceavo aquí arribita déjenme lo escribo para nada más este como ejemplo de la notación que ustedes gusten con la que se sientan más seguros funciona igual entonces por ejemplo otra podría ser así uno sobre 15 quitar este 15 de aquí nada más que creo que en mi caso para trabajar la siguiente parte se me hace más cómodo ya dejarlo así acomodadito uno sobre quince uno sobre seis y uno sobre diez entonces ya se los dejamos ahí ustedes como prefieran hacerlo bueno después de esto pues ahora sí voy a regresar para acomodarlo con la notación de la transformada inversa de la plaza y pues lo que sigue es buscar en las tablas algo que se parezca entonces pues ahora sí como los tengo separaditos algo que se parece mucho es uno sobre ese menos a estos números acuérdense el 15 el 6 y el 10 pueden salir y lo que tenemos que transformar una vez que tengamos esta fracción es identificar cuánto vale la a recuerden aquí está negativo entonces aquí quedaría por ejemplo e a la t en la que sigue está positivo quiere decir que ese 2 era negativo entonces hay que tenerlo en cuenta y vamos a poner e a la menos 2t igual en la otra aquí debería de ir negativo pero como está positivo quiere decir que una multiplicación por menos entonces este va a ser e a la menos 4 así que pues miren aquí como les comentaba saque todos los números y pues ya nada más hay que aplicar esa formulita aquí está y pues el resultado es este así de fácil y bueno antes de comprobar se acuerdan que abrí una widget que estaba equivocada pues también se pueden comprobar las fracciones parciales en una widget de wolfram alfa esa también se las dejo en la parte de abajo en la descripción del vídeo y lo único que hay que hacer es miren aquí está tan sencillo numerador arriba denominador abajo y lo descompone en sus fracciones parciales así que sin problema entonces vamos a revisar el resultado aquí ya había puesto la expresión y el resultado pues bueno se está calculando miren aquí está e a la menos 4t menos e a la menos 2t más e a la t a la 15 aquí me voy a fijar en este que es negativo el de menos 2t nada más para checar y con su signo menos pues miren completito entonces pues bueno ya llegamos hasta aquí esto es obtener la transformada inversa de la de la plaza esperamos que les haya sido de utilidad y si así fue les agradecemos mucho primero que nos hayan visto y segundo si nos pueden regalar su valiosísimo like ya que nos ayuda también un montón esperamos que les vaya excelente que tengan mucho éxito en lo que están haciendo y echen muchas ganas también que tengan cuídense mucho tengan mucha salud y nos vemos en otra ocasión hasta pronto y